Y en Nicaragua el gobierno sigue apostando por los jóvenes y lo hace con la preparación a ellos en carreras técnicas de la industria hotelera. Desde allí, desde Managua, nos cuenta los detalles nuestra compañera Kenia Doña. La Escuela Hotel Casa Luxemburgo fue inaugurada en el año 2018 con una inversión de 5.19 millones de dólares para la formación de estudiantes en carreras técnicas vinculadas al sector turístico y hotelero, siendo uno de los centros que el gobierno de Nicaragua ha puesto a disposición para la preparación de jóvenes en esta rama de la economía. Nosotros somos un país que somos amplio y rico en lo que es la cultura de la gastronomía nicaragüense y debido a eso podemos nosotros identificarnos y podemos resaltar lo que es sobre nuestra cultura de gastronomía nicaragüense. Aparte que la escuela nos forma, es una gran bendición podemos decir de parte de Dios porque tenemos una educación gratuita que el gobierno nos ofrece a todos los estudiantes. Tengo la beca de internado y gracias a eso puedo convivir aquí con muchas personas que también viven de otros lugares de Managua o de otros departamentos que son demasiado largos y gracias a eso nosotros podemos estudiar de una manera muy adecuada ya que nos proporcionan tanto como comida, educación, incluso nos enseñan inglés, son módulos que nos están enseñando de manera virtual y de manera presencial también. Esto nos ayuda también a sobrellevar la adversidad de la tecnología ya que sabemos que la gastronomía y todas las carreras llevan técnicas y cosas que son con la computación. Los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir conocimientos teóricos y prácticos apoyados con laboratorios y aulas equipadas con tecnología de vanguardia brindando a los jóvenes un ambiente propicio para el aprendizaje y la experimentación. Acá en mi comunidad es bastante el turismo, entonces en las ramas hoteleras nos ayuda bastante esta carrera. Me han enseñado muchos protocolos, me han enseñado técnicas, lo que puedo realizar en una habitación. Yo pensé que antes solo era venir acá a hacer limpieza y listo, sino que me mostraron que tenemos que dar protocolos desde la entrada hasta la salida de la habitación. El Hotel Escuela Casa Luxemburgo se consolida como un centro educativo que forja el futuro de la hospitalidad en Nicaragua, brindando a jóvenes estudiantes una formación profesional en el sector turístico y hotelero del país. Este centro también es el impulso de una idea del comandante Daniel porque hay que reconocer que este centro surge del comandante Daniel buscando la forma de cómo nuestros jóvenes tuvieran un centro con todas las capacidades, con todas las competencias. Y el centro se ha convertido en ese centro de referencia nacional que no solamente nos caracterizamos por atender a nuestros jóvenes que son nuestros principales clientes, esos muchachos y muchachas que vienen con esa sed de conocimiento, de saberes, de competencias, sino también ese complemento de atender a nuestros clientes que nos visitan durante el fin de semana para disfrutar del clima, de la playa. En los últimos cinco años, 10.000 jóvenes han cursado estudios en 12 carreras técnicas que oferta este centro de enseñanza. De esta forma, el gobierno continúa restituyendo el derecho a una educación con gratuidad y calidad a los jóvenes nicaragüenses. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. ¡Gracias!